Que lo bailes como pierna, que los dos están muertas, que lo bailes del perro. Que lo bailes de lao, que lo bailes bajao, que lo bailes con lao. Que lo bailes como pierna, que los dos están muertas, que lo bailes del perro. Que lo bailes como pierna, que los dos están muertas, que lo bailes de lao.